40 Porque estamos con Lowkey Mucho de aplausos aquí Hay 100 personas en este momento aquí Mira, valemos por esas 100 ¿Cómo hacemos esto? ¿Se presentan ustedes mismos o los presento yo? ¿Qué prefieren? Los quería presentar yo, pero la verdad es que con estas pintas como que dije Estoy un poco sin palabras No, tú, tú Oye, ¿quiénes están detrás de Lowkey? La verdad es que me parece súper interesante este proyecto musical Del cual en lo personal me contaron hace un tiempo atrás Y yo dije, wow, se me vino a la cabeza, no sé, Major Lazer, Swedish House Mafia Y tanto otro ejemplo Donde productores que ya son conocidos desde hace un buen rato De trabajar con diferentes y grandes artistas Unen fuerzas para un nuevo proyecto Y eso es Lowkey Donde está Magic en el beat Y donde está Mustache también ¿Cuál es cuál? No lo sé Pero ustedes son quienes están acá, chicos Ahora sí, bienvenidos Muchas gracias Muchas, muchas gracias Oye, ¿cómo parte esta idea de Lowkey? Fue una idea como de armar un álbum de canciones Y de querer ser como artista, pero sin ser artista Y también mostrar lo que hay detrás de cada canción Los productores, toda la gente que está detrás del arte Y sacar eso un poco adelante Igual las máscaras son como algo Como un atractivo también Y en parte de ocultar un poco la identidad A pesar de que todos saben quién Pero igual sirve de atractivo Sí, es un enganche Un enganche Claro ¿Les aguanta el calorcito de estos días? Sí Uy, pero hace poco estuvimos grabando un video con un artista Que está sonando a este momento Nos desmayamos tres veces A todo el sol, dos del día con el traje Porque el traje es completo Ahora estamos solo con la máscara Claro Es primera capa como esto Así pegado al cuerpo Mira, yo misma les voy a tomar una foto después Y las voy a compartir en revés Para explicar un poco Ustedes están trabajando un material Un disco Donde están invitando a diferentes artistas Ya conocidos por todos Vamos a escuchar lo que hicieron con el Jordan 23 En breve Pero, ¿quiénes más? ¿Quiénes más van a estar trabajando con ustedes? Podemos confirmar yo creo que el Bueno, yo dije acá recién Pero podemos confirmar yo creo que el que sigue, ¿no? Sí Sí, sí Hay muchos, pero podemos confirmar a Gino Meya que es el siguiente Ya después van a ir siendo sorpresa Pero, muchos ¿Alguno internacional? ¿Por qué ustedes tienen experiencia trabajando con hombres internacionales también? No, quisimos primero partir por casa Eso es muy importante Siempre Siempre lo hemos tenido súper presente Pero hay cositas, hay cositas ahí que pueden Pueden pasar Ustedes tienen harta experiencia en trabajar Principalmente con artistas urbanos Y también han estado presente en algunas producciones Ya escuchamos Me arrepentí De AK420 Marisola también ahí con Chris MJ y Stanley ¿Qué es lo que... ¿Cómo se arma el sonido juntos? ¿Qué creen que es lo que los caracteriza ya como lowkey? No solamente como magic y como mustache de manera independiente Yo creo que la magia está en nosotros Como en llevar a los artistas a hacer cosas diferentes Nosotros siempre que entramos al estudio Decimos ya entrar a AK420 por ejemplo Y decimos vamos a hacer algo diferente a lo que hace AK420 Vamos a hacer totalmente lo contrario a AK420 Entonces, y de ahí nacen cosas buenas Porque estar haciendo lo mismo aburre a la larga Entonces siempre nos metemos al estudio Y llevamos la contraria en todo Pero hay artistas que están ya con miedo Es la que nos dice Hermano, siempre he grabado con usted, Juan Se asusta Tengo que esforzarme Pensamos en estas dos canciones que estábamos escuchando de fondo Creo que hay algo que las podría caracterizar Sí, yo iba a decir algo también, pero... Dale, dale Yo iba a decir que sí, nosotros tenemos dos facetas Que se van intercambiando constantemente Pero usualmente yo soy más romántico Y el Mostach es más perreo Y Marisola es eso, más o menos Es una combinación Es que eso es lo que les iba a decir Porque siento que si bien es urbano Hay perreo Pero hay una cosa medio romanticona Y media suavecita incluso En el ritmo ¿Qué podría caracterizar al menos estas dos canciones? Que además son tan conocidas y tan masivas Que podría unirlas Nos gusta el pop Podríamos decirlo Nos gusta hacer pop a los artistas Que son quizás más urbano, urbano, urbano Como full calle Darle una vuelta un poquito más redonda, digamos Y que pueda llegar a mucho público, ¿cachai? Como que nos gusta Decimos, bueno, a Chris, por ejemplo En ese momento lo escuchaba este grupo de personas Bueno, intentemos que lo escuche mucha gente más Pero bueno, obviamente no depende solo de nosotros Pero estamos ahí obsesionados con llevar a los artistas a otro lado Y con Jordan hicimos algo similar Ya, quiero saber ¿De quién fue la idea? ¿Quién llamó a quién primero? No me acuerdo, fue el 2021 Llevamos tiempo ¿2021? Mucho tiempo Yo lo que sí me acuerdo Es que un día por WhatsApp le digo Lowkey Le dije, hermano, Lowkey Así tiene que llamar Y este le agregó el perreo Pero no me acuerdo, en verdad Sí, no fue un día en específico No nació con un día Fue una conversa que te veníamos trayendo De hace mucho rato De hace mucho rato, claro Lowkey, ¿por qué Lowkey? Lowkey perreo, ¿pero por qué parte ahí? Porque somos bajo perfiles como Lowkey Siempre andamos Lowkey para todos lados en el estudio Como que no somos mucho de redes sociales De andarnos mostrando siempre Entonces, al final le pusimos así Porque nosotros somos así Y lo escribimos, obviamente lo escribimos literal Como se pronuncia Pero... Me encuentra increíble que nosotros hemos vivido experiencias como No sé, discos de platino y cosas así Y contexto, estamos tomando once en nuestra casa, ¿cachai? O sea, somos como todo lo contrario a lo que la gente supone Que deberíamos ser Entonces, somos Lowkey en realidad Como que nos puede pasar algo muy bueno Y vamos a estar... Disfrutando en familia Claro, como haciendo todo lo contrario a lo que se supone Entonces, dijimos, bueno, quizás hay mucha gente En otros trabajos, no solo en la música Que es Lowkey, ¿cachai? Que es tímido, que son... Y está bueno igual destacar eso Siempre se destaca lo contrario Y está bueno igual destacar... Y son los mejores Y son los mejores Pero Lowkey siempre es Lowkey Los grandes genios son Lowkey de la historia Oye, y los artistas cuando ustedes los llaman Y les invitan y les dicen Oye, tenemos esto Me imagino que hay un boy Hashtag boy, al tiro Sí, sí Igual ha sido difícil por calendarios Pero siempre están full dispuestos a colaborar con nosotros, sí Aunque hay algunos que dicen que somos muy exigentes Es que imagínense si ya lo son de manera unitaria Imagínense doble, po Somos muy obsesivos ¿Les dan ganas? O capaz que ya lo han hecho Y después nos van a sorprender ¿Les dan ganas también de invitar a su proyecto A artistas que no tengan que ver con el mundo urbano? Puede ser Puede ser Sí Es que ese es otro dato Nosotros escuchamos mucha música fuera de nuestro trabajo Nada que ver con la música que hacemos Entonces... Sí, obvio Ahora estamos hablando de Marc Anthony delante Sí, puede ser ¿A quién más? No sé A mí me gusta mucho en español Me gusta mucho la Mon Mon Laferta, me encanta Oye, y Mon que se ha aventurado hoy con algunas sonoridades Sí, sí, sí Me gusta No sé, me imagino Ya me voy a ir en la bola Pero mira a Fernández Cachai Como una cosa así Esta otra vez estuvimos con Karen Paola Voy a acercar Sí, tengo Karen Paola Está cerca Karen Paola Ah Muy buena Un saludo A ella ¿Viste? Tenemos opciones entonces para ir incursionando Sí, obvio, obvio Chicos, entonces tenemos esta canción que vamos a mostrar ¿Les parece si vamos al tiro con el tema? Y a la vuelta Escuchamos Y seguimos conversando un poquito Estamos acá con Magic en el beat Con Mustach Que juntos son lowkey perreo Ya, pero ya saben Mira, cuando vienen acá los artistas Presentan ellos mismos las canciones Así que es el momento Bueno Nosotros somos lowkey Y esto es La mejor canción Humilde Flight is Encibida Humilde Flight is Encibida Con el Jordan 23 Jordan 23 Hola Bebe ¿Por qué tan sola? Dime Si quieres Te acompaño Por un par de horas Dime ¿Por qué tan sola? ¿Sola? ¿Dónde le llego? Tú solo Dímela ahora Dime ¿Por qué tan sola? ¿Sola? ¿Dónde le llego? Tú solo Dímela ahora Solo dímela ahora Para bajarte a buscar Baby pide lo que quieras Que yo tengo pa' estar Otro corte tú y yo Le vamos a dar Atractiva y bandida Yo le canto a mi bailarina Vámonos solo a escondida Le diste color a mi vida Tú eres la que a mí me llena Y la que va a estar si me caigo en la cima Dímelo en busca Estamos pa' contando cash Saco pa' la calle Y me explotan los flash Tengo par de palos Pero haciendo gimnasio en la marcha La baby la peco a casa En una buena racha Ella corte incantaza Si te emborracha La muchacha mata Con la fachaza En la guacha La peco a casa Ella es criminal Por denar a esa Le llama a esa Quiere que le deba Pa' ver O de tanta pa' baja Es pasada Esto es un perreo Pa' los tiempos gente Pa' los cantes Y pa' todos los flightes Pa' los delincuentes habituales Que jalen pa' la calle Por la familia Estos fines me tienen envidia Porque saben que me dicen Millo Sigo siendo el mismo Humilde, fleite y sencillo Y me ven llegando Con todo el oro Y quieran suegico Compañero, me hay infeme Un jugo mágico Dura hasta la gloss de plástico Porque el guaje la va biológico Y muégeme la narcota Chando con la sopa Con la combi Todo ropa Loca Pa' que a todos andamos Antichota No es un palpata No porque jalen en pelota Tengo por la despiri Ella es en la mini Dime si te cabe Esa es la mini Módelame en bikini Mami eres mi mini Dale te pate encima El homochini Que es esto Todo de los Lambo Ey La nave es automática Pero ya me bajo el cambio Ella es mi fanática Y dice que me la chambe Esto es un perreo Pa' los tiempudantes Pa' los canter Y pa' todos los flightes Pa' los delincuentes habituales Que jalen pa' la calle Por la familia Estos fines me tienen envidia Porque saben que me dicen Millo Sigo siendo el mismo Humilde, fleite y sencillo Lowkey perreo Lowkey perreo Me golpea Lowkey perreo Ahí estábamos escuchando a esta hora de la tarde humilde, flaite y sencillo Low Keeperreo con el Jordan 23 esta nueva dupla en la música nacional atrás de ellos está Magic Elvdit y Mustache Oye, qué buena bueno, estábamos comentando un poquitito fuera del aire también sonoridades distintas efectivamente los artistas aventurándose también en algunas formas y estilos nuevos ¿En qué se inspiraron? ¿En qué se están inspirando al momento de armar Low Keeperreo? Tanto en la estética, en el sonido ¿Hay algo que ustedes hayan dicho? Oye, ¿nos gusta lo que está pasando ahí? Yo creo que es como, ha sido como en cada canción ha sido algo distinto con Jordan por ejemplo era hacer un Jordan y después otro Jordan como que eso era vital para nosotros y en el proyecto en general, no sé, creo que hemos nos hemos concentrado harto en los videos sobre todo lo que es visual más que... porque en lo musical ya estaba ya teníamos como la idea siempre de hacer algo nuevo pero nunca habíamos pensado en cómo hacer videoclip cómo vestirnos en realidad somos pésimos actores pero hemos estado ahí estamos aprendiendo nunca les había tocado no, claro siempre estábamos detrás de la cámara literalmente acompañando así a los artistas y ahora estamos ahí y es como... pero por eso igual la máscara ayuda ¿Se han podido subir al escenario juntos? Sí ¿Sí? Nos subimos a Movistar Sí Pero estábamos sin máscara en ese tiempo Ah, ¿no todavía como Loki? No Fue que teloneamos a Kimberly Loaiza hace un tiempo ¿Y cómo estuvo esa experiencia? Hay un... Claro, ¿verdad? Fue extraño Fue extraño, pero... sirve Todo sirve Es que nosotros no estamos acostumbrados a sentirnos vistos ¿Cachai? Entonces subirte a un escenario ¡Pah! Y calete gente Es como raro Es algo nuevo Pero está bueno Está bueno Pero sí Nos concentramos hartos en lo visual Listo, entonces Ahí saben Para que lo sigan en redes sociales ¿Dónde están? En Instagram Arroba Loki Perreo Oye, Loki con K Para quienes nos están escuchando Y con I Y latina Muchos nos ponen con Y Y en YouTube No me acuerdo Es Loki solamente ¿No? Pero sale de una Sale de una Pone Loki Y sale Ahí para que les vayan a buscar Y en TikTok también Loki Perreo Ah, también van a ser tiktokeros Estamos bailando Estamos intentándolo ¿Quién administra qué? La verdad Nada No hacen nada La verdad No, es que Loki Bebo El Loki Bebo es el de YouTube No, lo que pasa es que Claro Como no estamos acostumbrados Nos cuesta Pero está Kike Detrás de escena Que nos ayuda Pero estamos ahí Soltando las caderas Ya Para hacer unos tiktokos Kike, hay que hacerlos bailar nomás Hay que hacerlos bailar Si nos hacen bailar al resto Ellos también tienen que bailar Creo yo Deberíamos Deberíamos Mustach Magic En el beat Conversando con nosotros A esta hora de la tarde En Página 40 Nueva dupla de sonidos Que se van a encontrar ahí Yo creo que En varias partes Ya saben Encuéntrenlos Como Loki Loki Perreo También Para que Estemos atentas Y atentos A todas las canciones A todos los temitas Que van a ir saliendo Oye Nos vamos a quedar Con otra De donde ustedes Ya han participado No como Loki Pero sí Cada uno como productor Me refiero a Marisola Cris MJ Y Stanley Para coronar Con más sonido De ustedes Esta entrevista Así mismo Esto es Marisola Producido por nosotros Para toda esa gente Para toda esa gente Que en este momento Va a volver a la meda A todo el sol Manejando Esto es para ustedes Les mandamos Ánimo 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 Amante el calor Usen bloqueador Ánimo